El hombre fue el lobo del hombre de nuevo esa tarde Mas solo logró en su delirio mutilar la carne No pudo el cobarde brindar, no pudo borrar el legado Que un niño hoy recibe en sus nombres Manuel, José, Manuel y Santiago No me lo van a creer, pero los oigo cantando otra vez entre nosotros No me lo van a creer, pero los veo marchando también junto a nosotros La calle quedó estacionada ese marzo violento El miedo se hizo coraje en nosotros creciendo Tras toda su azul rotación, el mundo parece ha cambiado Mas todo repite sus nombres, Manuel, José, Manuel y Santiago No me lo van a creer, pero los oigo cantando otra vez entre nosotros No me lo van a creer, pero los veo marchando también junto a nosotros Entre nosotros No me lo van a creer, pero los veo marchando también entre nosotros No me lo van a creer, pero los veo marchando también entre nosotros Junto a nosotros Entre nosotros Entre nosotros Esto no termina, esto no ha terminado Cuando vemos todavía que quedan rasgos de querer marcar y seguir poniendo la impunidad Que nos quieren poner La verdad es que esta ley que han tratado de sacar ahora del catillo fácil Sería más opresión para nosotros mismos Nosotros que habíamos pensado que ya lo habíamos visto todo Habíamos visto desapariciones, habíamos visto asesinatos, habíamos visto quemados, habíamos visto desgollados Y hoy día vi unos jóvenes que les mutilaron sus ojos Y hoy día a 50 años del golpe militar Todavía pensamos y tememos qué va a ser de nosotros para adelante Yo pisaré las calles nuevamente Lo que fue Santiago ensangrentado Familiares de las víctimas De la dictadura cívico-militar Creo que debe ser una lección para nosotros Para entender que, como decía Paulina, como decía Claudio Que la memoria, que la justicia es una tarea permanente, es de todos los días Hoy estamos pagando las consecuencias de la justicia en la medida de lo posible Las consecuencias de la justicia en la medida de lo posible son precisamente Las violaciones de los derechos humanos que vivimos hace 3 años Cuando el pueblo se levantó Y cuando dejaron a más de 500 jóvenes y personas mutilados, sin ojos Son las expresiones de violencia De algunos sectores que intentan todos los días Anular cualquier tipo de discurso Cualquier tipo de idea que tenga que ver con transformaciones profundas Yo quiero, desde la tribuna de Pudahuel También dar cuenta de lo que estamos haciendo Y creo que debemos tomar la bandera de los 50 años Como una bandera no sólo No sólo de reivindicación del dolor Sino que también de reivindicación de las transformaciones Que Chile merece Que el pueblo de Chile viene demandando Desde el mismo... Desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes del 11 de septiembre La experiencia de Salvador Allende La experiencia de la Unidad Popular La tenemos que reivindicar Si no somos capaces nosotros de reivindicar ese gobierno Esa experiencia de unidad De consolidación del movimiento guerrero chileno No va a ser nadie, compañero y compañera Para Natino Guerrero, presentes Y más distinta como Macaya Y se atreve a hacer un comentario de esa índole Contra la Organización Naciones Unidas Cuando hay una preocupación Por eso, compañero No se debe aprobar O denunciar a aquellos que voten A favor del proyecto NAI Retamal Va contra No solamente los derechos humanos Porque hay que recordar Que los jóvenes que hablé José Manuel, Santiago Manuel Mauricio, Paulina Eduardo, Rafael, Oscar Lo asesinó Lo ejecutó carabineros Aquí hablamos Está la compañera de Lonquén Familiar de Carlos Maure Los campesinos que ejecutaron Familia completa en Lonquén Fueron carabineros Nunca han entregado información Nunca han pedido perdón Violentando la memoria de nuestros familiares Pero también la lucha Que han dado los familiares Y las organizaciones sociales Por terminar con la impunidad En este país Exigimos Verdad y justicia En los crímenes de la dictadura Pero también exigimos Verdad, justicia Y reparación integral En los crímenes de Sebastián Piñera Muchas gracias Esta ley es objeto de una gran 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 discusión nacional Nosotros como subsecretaría creemos que es una discusión necesaria Porque vemos con mucha preocupación que se están desoyendo estándares internacionales Estándares internacionales que han sido comunicados por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Que nosotros creemos que permiten al estado de Chile estar a la altura de dos objetivos centrales Que responder a la necesidad de control del orden público El combate al crimen organizado Y por otra parte por supuesto Respetar los derechos humanos siempre El pueblo de su ruina Y pagarán su culpa los traidores La partida de la muerte, el asesinato, el degollamiento De tres dirigentes comunistas Entre ellos un profesor, un sociólogo Y también una persona, un publicista Santiago Natino, José Manuel Pará y Manuel Guerrero Y nos parece mucho más controversial De que en estos momentos Cuando además se cumplen 50 años del golpe militar La derecha reaccionaria Y la derecha ya demostradamente fascista Nos venga a instalar este tipo de proyecto Que como bien decía usted Permite más facilidad para reprimir Porque incluso en algunos países A esta ley se le llama el gatillo fácil En otros le dicen licencia para matar Eso solamente con el nombre Nos dice que tipo de ley En la que se está legislando Así es que nos parece preocupante Esa remetida de la derecha Que sin duda tienen un plan De cambiar el relato estos 50 años Tratando de instalar el suyo Negando completamente la violación A los derechos humanos No solamente durante la dictadura Sino que también durante el gobierno No sea usted en Piñera Aprender de nuestra historia A veces los discursos grandilocuentes Los discursos en caliente Los discursos confrontacionales No hacen perder de vista lo importante Y en ese sentido El llamado es a todos y todas Y particularmente a los sectores de la oposición Sabemos que hay una derecha Que se dice Y en el ejercicio permanente del diálogo Se hace democrática Y no puede ser Que hayan referentes Que en estos momentos cuestionen La legitimidad O la imparcialidad De organismos internacionales De derecho humano Solo la extrema derecha De Estados Unidos Y un partido en Chile El partido republicano La ha cuestionado Nadie más en el mundo Hoy, un año más Este 2023 A 38 años Reivindicamos La lucha tenaz Que tres de los nuestros Vivieran Frenadas sus vidas Aquellos sueños individuales Y colectivos A 38 años De estos horrendos crímenes Levantamos Con fuerza Y tenacidad Sus nombres Para que nadie los olvide José Manuel Parada Manuel Guerrero Ceballo Santiago Natino En nuestras luchas presentes Tres hombres Tres hombres Y en ellos Todos los hombres En este homenaje Por la memoria Por la justicia Permítanme Homenajear en mi condición De profesora A lo más de cientos Profesoras y profesores Mártires Que pagaron con sus vidas La lucha de un Chile Más justos Y con más derechos Pero están aquí Entre nosotras Y nosotros Enseñándonos Por sobre todo El amor a la vida Y es así Como organización Del Magisterio Como educadores Dialogantes Y respetuosos Hemos debatido Y concluido En el contexto De la conmemoración De los 50 años Del golpe Cívico-militar La Asamblea Nacional Resuelve Impulsar Diversas acciones De pedagogía De la memoria En todo el país El mejor homenaje Que podemos brindar A nuestros compañeras Y compañeros caídos Es Terminar Con la constitución De Pinochet Esta constitución Neoliberal Que tanta Injusticia Ha traído A nuestra patria Y debe ser Desbaratada A través de La movilización Del movimiento No solo De los derechos humanos Del movimiento De los trabajadores Y trabajadoras Del movimiento Que tiene Distintas expresiones Sociales Decir que no Estamos dispuestos A conceder Bajo ni una condición Una suerte No solo De negacionismo Una suerte De 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 lo que es un eje al cual no se puede renunciar para la convivencia cívica y correcta entre los distintos seres humanos que constituyen las comunidades. No vamos a aceptar y vamos a exigir que expliquen hasta el final cuál es el contenido político democrático que tienen las formulaciones que ha hecho en el día de hoy el presidente Macaya del partido de derecha, la UDI. Hay entonces desafíos que tomamos hoy día y que nos llenan de convicción al calor de este homenaje. Pero hay muchas tareas que se ubican en otra perspectiva cuando las hacemos desde esta tribuna del homenaje a nuestros compañeros Parada, Guerrero y Natino. Como es la lucha por terminar con la constitución que se instaló a sangre y fuego el año 80. Cada uno de ellos tres participó desde el día cero, cada uno de los tres, en la lucha que levantó entre otras fuerzas el partido comunista frente a los partidos de izquierda para desacreditar y combatir la instalación de una constitución que buscaba institucionalizar lo que habían establecido después del golpe de Estado, que es el sistema neoliberal imperante. Vamos a luchar como el que más en cuanto espacio sea posible para derrotar la constitución del dictador y levantar entonces banderas que permitan no solo terminar con el Estado subsidiario, sino establecer un Estado pleno y profundamente democrático. Esas son tareas vinculadas al ejemplo y al legado de nuestros compañeros, así como también de los compañeros que cayeron ese mismo día en otros territorios, entre otros los hermanos Vergara Toledo. ¡Gracias! ¡Gracias!